¡Hola a todos! Bienvenidos a Cosmonovelas TV y al mundo del espectáculo. Iniciamos con un saludo y agradecimiento especial para todos los que siempre nos acompañan con cada uno de nuestros proyectos. Y para quienes recién visitan nuestro canal, bienvenidos y te invitamos a suscribirte para que disfrutes de nuestro contenido. Iniciamos nuestro primer especial de Recortar es Vivir con una de las actrices más queridas de las telenovelas. Hoy hacemos un homenaje a la vida artística de la Queen de las telenovelas, Victoria Rufo. María Victoria Eugenia Guadalupe Martínez del Río Moreno Rufo, mejor conocida artísticamente como Victoria Rufo, es una elegante y distinguida actriz mexicana con una amplia trayectoria. Nacida el 31 de mayo de 1962, ha participado en muchas telenovelas populares y de gran éxito, lo que la ha llevado a ser una de las mejores actrices, considerada por algunos como una de las reinas de las telenovelas debido al número de telenovelas que ha protagonizado a lo largo de 40 años. Victoria Rufo estuvo casada con el comediante Eugenio Derbez desde 1992 hasta 1997, con el cual procreó a su primogénito José Eduardo Derbez. Luego de separarse de él, se dio a conocer que su relación terminó en los peores términos, manteniendo una enemistad que aún perdura. En el año 2001, Victoria Rufo se dio una oportunidad con el político mexicano Omar Fallad, con quien tiene dos hijos y con quien continúa felizmente casada. Victoria Rufo es hermana de la actriz Gabriela Rufo y de la productora de televisión Marcela Rufo. La queen de las telenovelas inició su carrera artística a mediados de los años 70, pero no fue sino hasta finales de esa década que comenzó a actuar en películas como Discoteca de Amor, Perro Callejero y Ángel del Silencio. Desde la década de 1980, solo ha hecho ocho películas y ha dedicado la mayor parte de su carrera a participar en telenovelas, especialmente en producciones transmitidas en horario estelar e interpretando papeles protagónicos. Esta bella mujer se ha consolidado a lo largo de los años como una de las mejores actrices mexicanas de los últimos tiempos y además de su excelente calidad actoral, ha logrado ganarse el aprecio de los televidentes de muchos países alrededor del mundo con su sencilla y amable forma de ser. La primera participación de Victoria Rufo en las telenovelas se la debe al señor telenovela Ernesto Alonso, quien la contrató para un pequeño papel de la telenovela semanal Conflictos de un médico, que protagonizó el actor Frank Moro en 1980. Su desempeño en dicha telenovela le valió uno de más peso en ese mismo año como la hija de Miguel Palmer en otra clásica telenovela protagonizada por el mismo Frank Moro y producida por el señor Ernesto Alonso, que fue al rojo vivo. En 1982, es otra vez Ernesto Alonso, quien vuelve a llamar no solo a Victoria Rufo, sino a su hermana menor Gaby Rufo, quien debuta así en el género, para hacer de hijas de Jacqueline Andere en la exitosa telenovela Quiéreme Siempre. Y en 1983, es al lado de la hoy desaparecida Maricruz Olivier, cuando Victoria Rufo participa junto a Laura Flores y Lili Garza como parte del elenco juvenil de otra telenovela triunfadora de Ernesto Alonso, que fue En busca del paraíso. Ese mismo año, en 1983, llega su primer protagónico de la mano del señor Valentín Pimstein en la telenovela La Fiera, teniendo como pareja a Guillermo Capetillo. La fiera remake de la clásica telenovela La Gata de 1970 se convirtió en el mayor éxito televisivo de 1984 en México y en uno de los grandes clásicos del género en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. En 1984, Victoria Rufo resultaría ganadora en los premios TV y novelas con la categoría de Mejor Actriz Joven, gracias a su participación en La Fiera. Desde entonces ganó gran reconocimiento a nivel internacional y su nombre se volvió Garantía de Éxito. Al año siguiente, Victoria Rufo incursionó en obras de teatro para ampliar su capacidad artística y actoral con obras de teatro como Esta Chica es una Fiera y luego volvió a la gran pantalla en la película Un Nombre Violento. En 1985, protagonizó Juana Iris junto a Valentín Trujillo. La telenovela estuvo bajo la producción de Carlos Telles y fue la telenovela con mayor audiencia en México, Estados Unidos y Latinoamérica en ese año. En 1987, fue la protagonista de Victoria junto a Juan Ferrara, donde por primera vez protagonizó una telenovela de Ernesto Alonso que se convirtió en uno de los mayores éxitos de 1987 en Italia y Latinoamérica. Entre 1989 y 1990, Victoria Rufo protagonizó, junto a Manuel Zaval y Jaime Garza, la telenovela Simplemente María del productor Valentín Pimstein. Está considerada como una de las telenovelas mexicanas más exitosas de todos los tiempos a nivel internacional. En el año 1993, bajo la producción de Carlos Sotomayor, protagonizó la telenovela Capricho junto a Humberto Zurita. Le siguió la telenovela Pobre Niña Rica, producida por Enrique Segoviano en 1995, donde estuvo acompañada por Ariel López Padilla, Laura Zapata y Paulina Rubio. En 1998, obtuvo un protagónico en la telenovela Vivo por Elena del productor Juan Osorio y que protagonizó con gran éxito junto a Saúl Lizazo. Luego de su exitosa participación en la telenovela Vivo por Elena, Victoria Rufo regresó al teatro y más tarde participó en Abrázame Muy Fuerte, donde interpreta a Cristina Álvarez Rivas. La telenovela fue producida por Salvador Mejía y transmitida en el año 2001. En Abrázame Muy Fuerte, la queen de las telenovelas compartió créditos con Araceli Arámbula, Fernando Colunga y César Ébora. Después de su participación en Abrázame Muy Fuerte, Victoria Rufo se ausentó durante cuatro años de las telenovelas. Su regreso triunfal a las telenovelas se dio en el año 2005 al personificar el papel de María Fernández en La Madrastra, adaptación de una telenovela chilena. La telenovela producida por Salvador Mejía tuvo un gran recibimiento por parte del público y convirtió este título en una de las producciones más destacadas de Televisa. En esta producción, Victoria Rufo compartió créditos con César Ébora, Jacqueline Andere, Ana Lajevska, René Casados y Guillermo García Cantú. Después de su exitosa participación en La Madrastra, la queen de las telenovelas se trasladó a Colombia para de nueva cuenta tener un personaje protagónico en la telenovela conocida con el nombre de Victoria y que protagonizó al lado de Mauricio Oxman y Arturo Peniche. Victoria fue producida por RTI Televisión para Telemundo entre 2007 y 2008. Está considerada como la telenovela de mayor audiencia en 2008 y una de las producciones más exitosas de Telemundo a nivel internacional. Y ya en pleno 2008 y hasta el 2009, Victoria Rufo estaría en la piel del personaje de Macarena Espinosa de los Monteros en la exitosa telenovela En Nombre del Amor, producida por Carlos Moreno. En Nombre del Amor también contó con las participaciones de Alison Loss, Sebastián Zurita, Leticia Calderón y Altair Jarabo. Al año siguiente, en 2010, tuvimos la oportunidad de verla como Victoria Gutiérrez de Sandoval en la telenovela Triunfo del Amor. Su actuación en Triunfo del Amor le traería como consecuencia el estar nominada en los premios People en Español con la categoría de Mejor Actriz Secundaria. En este melodrama también participó Maite Perroni, Daniela Romo, Erika Buenfield y William Levy. En el periodo que va de los años 2012 al 2013, Victoria Rufo dio vida al personaje de Refugio Chavero Hernández en la exitosa telenovela Corona de Lágrimas, producida por José Alberto Castro. El melodrama también contó con las participaciones de África Zavala, José María Torre, Mane de la Parra, Alejandro Nones, Adriana Luvier y Ernesto Laguardia. Sería en el año 2013 cuando resultaría ganadora en los premios TV y novelas con la categoría de Mejor Actriz Protagónica gracias a su magnífica actuación en Corona de Lágrimas. Luego aparecería en La Malquerida, telenovela producida en 2014 por José Alberto Castro y donde compartió créditos con Ariadne Díaz y Christian Meyer. Para el año 2016, Victoria Rufo protagonizó junto a César Ébora, Dana García, Andrés Palacios y Gretel Valdés, la telenovela Las Amazonas, producida por Salvador Mejía. Su última participación en una telenovela fue en el año 2019 en Cita a Ciegas, donde daría vida al personaje de Maura Fuentes de Salazar. En esta historia de comedia romántica, bajo la producción de Pedro Ortiz de Pinedo, también participaron Sofía Garza, Arturo Peniche, Omar Fierro, Gonzalo Peña y Adrián Dimonte. En agosto de 2021, el productor José Alberto Castro anunció que la telenovela Corona de Lágrimas de 2012 fue renovada para una secuela, inicialmente concebido como una segunda temporada, la cual tiene previsto su estreno para este 2022. La telenovela marca el gran regreso de Victoria Rufo a las telenovelas interpretando a la inolvidable Refugio Chavero Hernández. Victoria Rufo también tuvo apariciones en algunos programas de televisión como La Rosa de Guadalupe, X. H. Derbez, Mujer Casos de la Vida Real y Al Derecho y Al Derbez. Solo nos queda por decir gracias a esta bella mujer que se ha mantenido vigente a lo largo de 40 años de una exitosa trayectoria, entregándonos lo mejor de ella como artista y ser humano. Aplausos para una de las reinas de las telenovelas que ha logrado conquistar con su carisma y sencillez a millones de televidentes alrededor del mundo. A continuación, Cosmonovelas TV te deja un ranking de las 8 mejores telenovelas de Victoria Rufo, 8 inolvidables melodramas que quizás no te perdiste y que se quedaron en la memoria de muchos televidentes alrededor del mundo. Cosmonovelas TV te deja un ranking de las acciones y del número 6. Cosmos, Cosmonovelas TV te deja un ranking de las 3 mejores telenovelas de tu nombre? Cosmos, Cosmonovelas TV te deja un ranking de las 8 mejores telenovelas Cosmos, Cosmonovelas TV te deja un ranking de las 1 en lancas de las 100 estupciones ¡Gracias! 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 Gracias por acompañarnos en este especial, no te olvides de regalarnos un like y suscribirte a Cosmonovelas TV. No te pierdas nuestra próxima entrega. Bendiciones para todos. Chau.